Quiero invitar y quiero que el Perú reciba porque regresa después de 29 años al país que lo vio nacer para mi gran amigo, fuerte en las palmas Tony Zucar Hermano de mi corazón Quiero pedirle a las chicas un grito para Tony Zucar Venga por acá mi hermano, venga por acá Vamos a presentarla como se debe Porque vino la familia también para la familia Zucar que nos acompaña esta noche a toda la gente que está con nosotros Tu casa Las manos arriba señores Mi casa Mi familia ¿Dónde están los peruanos y las peruanas de esa noche? ¿Nos escucha Víctor? ¿Dónde están los peruanos y las peruanas de la noche? Mira, de verdad que es un placer y un honor compartir el stage con un tremendo talento Un fuerte, fuerte aplauso y una bulla para David Zorosco ¡Arriba! Después de 29 años regreso a mi país Es un día muy, muy especial Compartir también el stage con tremendos músicos Y representar lo que es este género tan lindo que es la cumbia, el pueblo, la sangre peruana Saludos para mi familia también Que no lo veo hace mucho tiempo Lo quiero Ahora le voy a dedicar Lo que es el instrumento Que siempre me ha inspirado Que es el timbal Y le voy a dedicar un poquito de mi talento De mucho corazón Y espero que le disfruta Muchas gracias ¡Venga la palma fuerte señores! Tony Sugar Presente En los 100 años David Zorosco Ahora He tenido el honor de presentar A una persona que ya viene haciendo historia Pero que ahora vamos a hacer historia juntos, Tony Un abrazo para don Antonio Para la señora Mimi Como lo prometí Aquí estamos Hermano de mi corazón Cuando quieras Este público es tuyo Que la gente conozca el mundo A partir de ahora Del Perú para el mundo David Zorosco Y Tony Sugar ¿Cómo dice? Tony Sugar En la casa Tony Sugar En la casa Tony, su casa, en la casa Tony, su casa, en la casa ¡Vamos, Tony! ¿Cómo dicen? Tony, su casa, en la casa ¡Vengan las palmas fuertes, señores! Tony, su casa Ahora, señores, Perú Y con las palmas arriba ¡Vamos, Tony! ¿Cómo dicen? Palmas arriba, palmas arriba Palmas arriba, palmas arriba ¡Es su salón, brazo norte! ¿Y cómo se llama tu grupo? ¡Nectar! 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 ¡Albix Oruzco! ¡Y Tuni! ¡Sugar! ¡Vamos a cantarlo, Perú! ¡Y lloro por quererte! ¡Por amarte, por desearte! ¡Y lloro por quererte! ¡Por amarte, por desearte! ¡Y que se escucha! ¡Fuente! ¡Ay, cariño ¡Ay, mi vida! ¡Cállalo! Nunca, pero nunca Me abandones, cariñito Nunca, nunca, nunca Pero nunca Me abandones, cariñito ¿Qué pasó con las palmas arriba? Todo el mundo, señores, me levanta la mano ¡Vamos, vamos, para arriba, arriba! Todo el mundo, con la mano para arriba Quiero ver a los hombres y las mujeres Palmas arriba, palmas arriba Palmas arriba, palmas arriba Luces al público De aquí paño, mi gente ¿Y cómo se llama tu grupo? ¡Nectar! 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 ¡Han así con cariño! ¡Ven aquí con un grito! ¡Y Tuni Sugar! ¡Ya estamos, salud! Lloro ¡Lloro! ¡Vamos! Por quererte Por amarte Por desearte Lloro Por quererte Por amarte Por desearte ¡Canta conmigo, Perú! ¡Ay, cariño! ¿Cómo dice? ¡Ay, mi amiga! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Nunca! ¡Pero nunca! ¡Me abandones, cariñito! ¡Díselo, díselo, díselo! ¡Nunca, nunca, nunca! ¡Pero nunca! ¡Me abandones, cariñito! ¡Arriba! ¡La palmas arriba, Perú! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Lloro Con yúcar en la casa! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Lloro! ¿Cómo dicen? ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Cállate! ¡No! ¡A mi lado! ¡Venga las palmas arriba! ¿Qué pasó con las palmas, señores? ¡Arriba, arriba! ¡Todos, todos, todos! ¡Arriba! ¡Venga el aplauso fuerte, señoras y señores! ¡Van a Tony Zúcar! ¡Toy Vizorosco! ¡No! ¿Qué hace posible su presentación? ¡La palma para Tony Zúcar! ¡Arriba! Y este es el comienzo, solo el comienzo, hermano. ¡Gracias! 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 Normal no da. Ya estoy preparando jantar. Tem para sobremesa manja. Pimenta no puede faltar. Feijón sin tempero es muy duro. Yo, yo, yo... Yo, yo, yo... Yo, yo, yo... Óyeme, escúchame un ritmo otra vez. Mueve la cintura y los pies. Salsita con samba y ave. Calla tu morena también, hasta que amanezca yo bailaré Salve todas las Américas, Brasil, Perú, Cuba Y Venezuela, ¿también tecla cristiana? Salve todas las Américas, Brasil, Perú, Cuba Y Venezuela, ¿también tecla cristiana? Esto es Salva con Salsita Salva con Salsita, lama Salva con Salsita, lama Salva con Salsita, lama Y dice, aquí te traemos poción Pero con el corazón Muéstrame nuestra tierra latina De su gente y su sabor Salva con Salsita, lama Traigo la Samba pa' guarachar Salva con Salsita, lama Que el tampero hace la salsa especial Oh, yo, yo, yo Don y Zona Que son arrueta Tufi, acero Caballo Salva con Salsita, lama Lo que te traemos es puro sabor Salva con Salsita, lama Que el tampero hace la salsa ¡Muito obrigado, mi gente! Si les gustó este video, ponle un like, deja tu comentario y compártelo con tus amigos. Yo soy un amante de la música y cultura brasilera, en específico la samba, así que fue un gran placer hacer esta canción, Bailá, bailá, con samba y salsita. Y, mi gente, los invito a que me sigan aquí y suscríbanse a mi canal de YouTube con las notificaciones para que sepan cuándo voy a subir un nuevo video, porque lo que viene es candela, mi gente. Mucha música, muchos nuevos videos, y así que muchas gracias otra vez y nos vemos pronto. ¡Peace! ¡Muito obrigado, mi gente! ¡Hazle el piano a llorar! ¡Muito obrigado, mi gente! ¡Muito obrigado, mi gente! ¡Muito obrigado, mi gente! ¡Agua! ¡Muito obrigado, mi gente! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!